En este vídeo te vamos a enseñar a proteger tu mochila de la lluvia. Protegiendo tu mochila con antelación evitarás la desagradable sorpresa de encontrar tu ropa, tus papeles y tus aparatos electrónicos inutilizables. Vamos a proponerte dos métodos de protección complementarios. Proteger el exterior de la mochila y proteger su interior. En primer lugar, protegeremos el exterior de la mochila. Puedes ponerle una funda de protección o bien protegerla con el poncho que utilizas para cubrirte tú mismo. Estos métodos sencillos te permiten proteger la mochila en su totalidad, pero no son del todo fiables. Tanto la funda como el poncho pueden quedarse fácilmente enganchados en las ramas o en las rocas. Además, no son resistentes ni a la fuerte lluvia ni al viento. Tampoco protegen de la inmersión en caso de que caigas al agua o dejes la mochila sobre el suelo mojado. Veamos ahora cómo proteger el interior de tu mochila. El principio es simple. Basta con meter todo lo que quieras proteger en una bolsa hermética. Puedes utilizar una bolsa de basura resistente y cubrir con ella el interior de tu mochila. O utilizar pequeñas bolsas de congelación para proteger tu material. Este método es fiable, ligero, poco costoso y protege todo tu material en caso de inmersión. Para una mayor protección, te recomendamos que combines ambos métodos. La protección externa y la protección interna de tu mochila. En resumen, para que tu mochila esté bien protegida de la lluvia, recuerda proteger tanto el interior como el exterior.